Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que está haciendo lo que debe para resolver los problemas que tiene la sanidad en Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Sí, estamos trabajando intensamente para mejorar la sanidad de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Bueno, no dudo que otros estén trabajando, pero usted, usted mucho no. Le voy a dar dos datos que igual desconoce. Primero, la competencia en materia sanitaria es suya, de la Junta, que a veces parece que se les olvida. Y segundo, los que han estado gobernando en la época de mayores protestas por todos los desastres sanitarios eran también ustedes, que parece que usted es nuevo, que acaba de llegar. Bueno, le pasa con la sanidad, le pasa con todo. Parece que las cosas no le incumben. Usted está ahí cómodo y calentito. Eso sí, viendo como su socio de gobierno se inmola una y otra vez. Eso sí, no se inmola solo. Cuando hace falta, le dan un empujoncito. Que la consejería releva a los gerentes de los hospitales, que están en su derecho, por supuesto, pues ya están azuzando altos cargos que nombró el exconsejero de Sanidad del Partido Popular, pidiendo la dimisión, nada más y nada menos que el gerente del SACIL de su gobierno. Que la consejería empiece a trabajar en una reforma a la atención primaria, como debe, pues ya filtra un alto cargo del Partido Popular, que van a cerrar todos los consultorios para ver si se monta el lío. Que van a hacer un plan piloto en Aliste, en Zamora, pues ya salen los alcaldes del PP, con otro plan diferente, a ver si aumentamos la confusión, eso sí, todos para cerrar consultorios médicos en el medio rural. O que las listas de espera se incrementan en los primeros meses de gobierno, pues ya sale el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, exigiendo a la consejería de Sanidad de su gobierno, del gobierno que sustenta, que haga algo absolutamente impresionante, señores del Partido Popular. El caso es, señor Mañueco, que a mí me da igual quién tenga la culpa, me da igual quién sea el responsable, porque sí tengo claro quién no lo es. Quien no tiene ninguna culpa es la gente de Castilla y León, no tiene ninguna culpa de lo que le están haciendo a la sanidad pública de esta tierra con sus recortes y con sus privatizaciones. Ninguna culpa. Ustedes son como un matrimonio mal avenido que discute y al final quienes lo acaban pagando son los hijos que culpa ninguna tienen. Bien, la última disputa ha sido efectivamente con las listas de espera. Miren, estas son la evolución de las listas de espera durante los últimos ocho años. La lista de espera quirúrgica ha aumentado un 43%, de 19.000 a 27.000. Y dirán, es mucho, pero es que sería muchísimo mayor si ustedes no hubieran estado bloqueándolas, paralizándolas en las de especialistas y en las de pruebas diagnósticas. La de especialistas se ha multiplicado por dos veces y media, de 52.000 a 184.000 en los últimos ocho años. Y la de pruebas diagnósticas ya de nota. Se ha multiplicado en los últimos ocho años por seis veces y media. Nada más y nada menos de 2.300 a 18.000 personas. Y eso que además estas listas son mentira, porque lo ha dicho el procurador de por Ávila, reconociendo que se han estado manipulando las listas de espera en Castilla y León durante muchísimo tiempo, exdirector del hospital, de un hospital de esta comunidad autónoma. Pero es que lo han reconocido ustedes, lo ha reconocido el propio vicepresidente, que ahora dice que las listas de espera afloran. ¿Cómo que afloran? O son o no son. Así que yo les pido primero que nos digan la verdad. Segundo, que depuren responsabilidades de aquellos que han manipulado las listas de espera o que han ordenado manipularlas. Y desde luego que pongan en marcha medidas urgentes para que esto se solucione. Yo le propongo hoy que hagamos una auditoría externa con los profesionales para saber cuáles son las listas de espera reales y pongamos soluciones. Porque las listas de espera no son números, no son estadísticas. Es gente que tiene problemas de salud a los que ustedes no están dando una solución, que están sufriendo al menos la incertidumbre, porque ni siquiera les hacen las pruebas para saber qué les pasa. Y encima generando desigualdad, porque el que puede se paga la sanidad privada. Y el que no, el que no va a sufrir por su incompetencia. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Gracias, señor presidente. Señor Dudanca, usted se ha convertido en un profeta del apocalipsis. Por si no se ha dado cuenta... Por si no se ha dado cuenta, la Junta de Castilla y León es un gobierno transformador que apuesta por el cambio, el cambio para mejorar. El cambio que se basa en el diálogo y en la transparencia que a usted le permite exhibir todos esos datos de los que usted habla. Pero le tengo que decir una cosa. Tenemos una base sólida sobre la que asentarnos, que es precisamente la de los barómetros independientes. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública dice que Castilla y León tiene 85 puntos y está en los puestos de privilegio de la sanidad autonómica de nuestro país. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad de Castilla y León y muy especialmente al mundo rural después de haberle escuchado a usted. Porque los proyectos que está poniendo en marcha la consejera, la consejería de Sanidad, son para mejorar la sanidad, no para cerrar consultorios. Son proyectos que tienen como objetivo fundamental garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio y a todas las personas para rebajar las listas de espera y desde luego estamos convencidos y tiene el respaldo de todo el gobierno la consejera, empezando por mí como presidente. Pero no puedo evitar el recordarle los errores que usted, señor Tudanca, ha cometido. Mire, el primer error, negarse a hablar con la consejera de Sanidad, es un gravísimo error, señor Tudanca. Usted lo sabe, se ha equivocado, usted sabe que se ha equivocado. Si se lo han dicho hasta las personas de su propio partido, señor Tudanca. Ponga día y hora y nos vemos con su equipo. Vamos a trabajar todos juntos de la mano. Segundo error, señor Tudanca. Segundo error. Presenta una propuesta y dice o nos dan la razón en todo lo que ponemos o me enfado y no me siento a dialogar con la Junta de Castilla y León. Eso se llama una rabieta de niño pequeño, señor Tudanca. Usted prefiere hablar de sanidad con Bildu en Navarra que con la Junta de Castilla y León. Tercer lugar. Usted es más sanchista que Sánchez. Sí, señor. Y le voy a decir, hace unos días estuvo con la ministra de Sanidad. Exija, reclame, defienda, reivindique lo que necesita Castilla y León. Pídale a la ministra algo que es competencia suya, agilidad en las homologaciones de los especialistas sanitarios no comunitarios o una mejor financiación. Cuarto error. Financiación autonómica es fundamental para mejorar la sanidad. Y usted ha roto de forma unilateral el pacto unánime que había en las Cortes de Castilla y León para exigir al Gobierno de España, del color que fuera, dinero para mejorar la sanidad. Y quinto error, y se lo digo de verdad con cariño, está trasladando sus frustraciones personales a la política de Castilla y León. Madure, señor Tudanca. Madure, señor Tudanca. Las personas de Castilla y León lo que necesitan es que trabajemos juntos, es que dialoguemos juntos. Usted se ha quitado la piel de cordero y es la persona de la legislatura pasada. Se ha quitado la piel de cordero que tenía la campaña electoral. Y tengo que decirle para acabar, necesitamos en Castilla y León un pacto por la sanidad, con aportaciones de todos, partidos políticos, profesionales, asociaciones en defensa de la sanidad pública y también ayuntamientos y diputaciones. Señor Tudanca, voy concluyendo. Señor Tudanca, no hay peor político que el que no quiere hablar y dialogar. Sus frustraciones personales no van a bloquear la mejora de la sanidad. Tengo que decirle, aquí hay un gobierno responsable que apuesta por seguir mejorando la sanidad de Castilla y León. Nosotros somos la garantía frente a su catastrofismo. Muchas gracias.